Oh, lelele, lelele, lelele Oh, lelele, lelele, lelele Quiero verte salir del lado de la horqueta Pa' que las maletas salgan de los hombros Quiero morir así, surcando el continente Para que mi gente rece tus plegarias Tan profunda y tan cruel, tu historia desangrada Para que tus alas salgan del ocaso Se ilumine así, tan puro y tan bien Como un africano amanecer Voy a ver al mar las luces pasajeras Pa' que las mareas traigan las miradas Voy a despertar sabiendo que tu nombre Trae un horizonte con más de mil mañanas Quiero volver atrás el tiempo prisionero Para que el sendero siga tus palabras Y me dé la luz de un canto tribal Que se vuelve piel de manantial África mi 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 á África mía, África mía Quiero verte salir del lado de la horqueta Pa' que las maletas salgan de los hombros Quiero morir así, surcando el continente Para que mi gente rece tus plegarias Tan profunda y tan cruel, tu historia desangrada Para que tus alas salgan del ocaso Y se ilumine así, tan puro y tan miel Como un africano amanecer África mía, África mía 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 África mía, África mía, África mía África mía, África mía, África mía, África mía